Hola amigos, yo soy Naya, ahora hablo español y quisiera hablar de mi baile favorito, flamenco. El flamenco es un arte originario de Andalucía que aúna varios elementos como son el baile, el canto y la guitarra. La fuerte carga emocional que ponen los artistas sobre el escenario durante sus interpretaciones y el ambiente que se crea en un tablao. Los bailadores y bailoras interpretan cada pieza con movimientos de brazos, conteneos de cuerpo y zapateos, acordes a cada baile flamenco acompañados por la melodía de la guitarra y la voz profunda del cantaor. El baile y la música actual es el resultado de siglos de evolución, integración y unificación de elementos de diversas culturas. La estructura de la pieza, los movimientos y la intensidad de la interpretación dependen del tipo de baile flamenco que se realice. Aunque más que hablar de tipo de baile, lo más correcto es hacer referencia a palos flamencos, de los que hay más de 50 diferentes. Entre la variedad de baile flamencos, los más populares y conocidos son los siguientes. Solea, bulerías, alegrías, seguirías, tangos, farruca, sevillanas. Para mí, solea y tangos son mis tipos preferidos. Solea es un palo triste, tangos es un palo muy bailable, su ritmo alegre y su compás medido permite que sea interpretado con movimientos. Mi estilo de baile flamenco no es del todo tradicional, no del todo folk, es fusión. El baile me ayuda a expresar sentimientos profundos que no siempre puedo expresar con palabras. Durante el baile hablo de penas, de pérdidas, del amor, si amas. Entonces sabes que el amor es un dolor muy fuerte, pero también es una felicidad muy grande. Por eso no tenemos miedo de amar. Cantamos sobre el amor, escribimos poemas del amor y, por supuesto, bailamos del amor. El flamenco es fuego, pasión y dolor. Tres palabras. Y ahora al final de este video me gustaría mostrarte fragmentos de mi baile flamenco. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!